Dos ballenas de más de 15 metros de largo quedaron varadas en la Bahía de la Paz, Baja California Sur, desde el domingo pasado. Los ejemplares, de unas 35 a 40 toneladas de peso, se ubicaron muy cerca de la zona conocida como el Mogote. Una de ellas fue hallada muerta. El otro ejemplar fue reportado en estado grave. Al principio habían mencionado que se trataba de dos tiburones ballena. Ya cuando nos acercamos, nos percatamos que eran un par de cachalotes. Uno de ellos se encontraba embancado. A su rescate acudió personal del Museo de la Ballena, Cisimar y del Cipnor. Los trabajos continuaron por parte de la brigada de rescatistas. La muerte de este fue ocasionada porque no pudo soportar su propio peso hasta que sus pulmones debieron haber colapsado y su corazón también. Lamentablemente no había mucho, no podíamos hacer gran cosa. La ballena muerta fue llevada a la playa El Tesoro para hacerle estudios y tratar de saber las causas de su muerte. El otro ejemplar fue rescatado. A través de dos embarcaciones fue llevado hacia aguas profundas.